Hola, bueno vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior y es que vamos a controlar el relé. Ya vimos que realmente ahora estoy mandando ON, OFF pero lo que yo tengo que publicar es un 0, un 1. Simplemente en pabload, en lugar de decirle que sea el texto ON, decimos que es el número 1 para encender y en el OFF le ponemos el número 0 para pagar, que es, y le ponemos un número, ahí está, y ahora ya hago un deploy y me va a mandar un, en cuanto mande el primer dato, va a coger y va a ser 27 grados, que es la temperatura que hace aquí, y un 0, ya está. Vale, vamos a probarlo, vamos a, entonces voy a, en este caso, como no tengo entre 21 y 23, vamos a establecer que la temperatura de confort, vamos a poner que es entre 27, 27, 28, vamos a poner 28, para que, para 28 y 29, vale, estamos 28, vamos a poner 27, no, vamos a poner 27, vale, y 28, así, vale, para probarlo. Así que, algún deploy, vale, entonces como estamos a 27 grados, me va a mandar un 0, no, no me va a mandar nada, porque estamos dentro de la temperatura de confort, vale, así que, o 27 y medio ahora mismo, no hay problema, vale, si yo, ahora voy a hacer frío, por lo tanto, voy a abrir la ventana ahora mismo, y ya veréis, en cuanto baje la temperatura, 27, la siguiente sonda, está a 26 grados, o 26 y medio, lo vemos aquí, abajo, en el, en el debug, un 1, ahí lo tenéis, me ha dado 25 grados, muy bien, vale, 25 grados, se ha abierto, así que, automáticamente, estamos por debajo de 25, ya le manda un, arranca 24 y medio, ha bajado, entonces, bueno, pues ya está, entonces ahora va a estar, ya ha encendido el relé, de hecho, si vemos aquí, vamos a ver, un momento, en el un apetito explorer, ahí está, vemos que el relé ya le ha mandado un 1 aquí, ya veis, un 0, el 0 de antes y el 1, vale, vamos a calentar, bueno, pues, vamos a estar, lo pongo aquí, calito un poco, y vamos a hacer que llegue hasta 28, creo que hemos puesto, ¿no?, pues vamos a ver, 28, en cuanto supere 28 grados, ahí lo tenéis, y ha mandado un 0, lo he calentado, ¿habéis visto?, ha mandado un 0, y ya pararía, de hecho, aquí veis como ha mandado un 0, y automáticamente el relé se enciende, apaga, así que con eso, ya tenemos hecho el control. ¿Qué nos queda, por último, de la práctica?, bueno, quedaría la parte de mandar un correo electrónico, bueno, el correo electrónico simplemente es el nodo mail, y bueno, vamos a hacerlo, ¿vale?, entonces, hay que gestionar paleta, install, mail, node contrib email, este es, email, install, entonces, para este nodo, simplemente lo que vamos a hacer es que, cuando toque aquí, va a leer el valor 0,1, y va a mandar un email, aquí va a mandar un 1, porque estamos por debajo, cuando he hecho un, justo, hemos bajado, y ahora lo ha dicho, pues ponte otra vez en el center, vale, ahí tenemos email, el nodo email me permite leer y escribir emails, pues lo que tendría que hacer aquí es un email, preparar una función para preparar el email, y que mande el email, vale, para configurar el email, lo que hace falta es poner una cuenta de Gmail, por ejemplo, entonces, tenéis que poner aquí, aquí la vas a mandar, que sea, pero tenéis que configurar una cuenta de Gmail, por ejemplo, Gmail, u otro, en este caso, Gmail con usuario y la contraseña, ya está, os queréis una cuenta, usáis alguna, pero tiene una pequeña consideración, entonces, si nos vamos aquí a función del nodo email, y vamos aquí a la ayuda, pone Gmail users, hay dos opciones, o usas un application password, o lo configuras como menos seguro, vale, aquí os da las opciones, yo ya tengo que configurar una cuenta de correo, simplemente, hay una opción, es, simplemente, turn off, let's secure, bueno, o encenderlo mejor, vale, para hacerlo, simplemente, bueno, le dais aquí las instrucciones, y lo pone, de hecho, las instrucciones vienen perfectamente aquí, dejo, en flows, vais a flows.nodeRed, vais a mail, nodeRedContripEmail, y Gmail users, vale, bueno, lo mismo, hay varias opciones de hacerlo, así que, bueno, os lo dejo, yo os voy a dejar ya el código hecho en la función para que funcione, vale, hasta luego.